Bueno, lo primero, sorprendido, sorprendido de ver el salón como lo he visto cuando llegamos. Yo he llegado tarde y siendo un sábado por la mañana que hubiera tanta gente interesada en estas cosas, de verdad que a mí me ha removido el cuerpo y he dicho, qué suerte he tenido que me hayan llamado estos señores en el evento de hoy. Bueno, yo os voy a hablar hoy de un taller que probablemente sea un poco diferente al de los demás. ¿Por qué digo que es un poco diferente? Porque aquí no vamos a hablar de diseño, no vamos a hablar de tecnología, aquí vamos a hablar de estrategia de empresa. Y es un taller de dirección estratégica, no es un taller de tecnología. Con lo cual, lo primero que sí os quería decir, que sepáis, si alguno de vosotros creíais que íbamos a hablar de diseño puro y duro, hablando de diseño en todo el desarrollo web, etcétera, etcétera, bueno, pues que sepáis que no vamos a hablar creo que nada de eso. Pero sí vamos a utilizar herramientas que yo creo que las vais a poder aplicar tanto a la creación de nuevos productos o servicios como al desarrollo o el diseño de portales web o de tiendas online, etcétera, etcétera. ¿Vale? La segunda cosa que quería deciros antes de empezar es, si alguien os dice que hay fórmulas mágicas en la dirección de empresa, huid, corred, mentiras. ¿Vale? Si todo fuera tan fácil, creíais que yo iba a estar dando clases en el Master A, que lo quiero mucho, pero si hicieran fórmulas mágicas, creíais que yo iba a estar dando charlas y dando clases en el Master A, pues probablemente estaría con una empresa de mucho éxito. Con lo cual, no hay atajo. ¿Vale? Pero sí que hay algunas herramientas que nos ayudan, como veáis ahí, a reducir la incertidumbre. Riesgo cero no, pero por lo menos reducir algo a la incertidumbre sí que lo hay. Y todas estas herramientas son relativamente nuevas, pero desconocidas. Y si algo tienen, es que son de sentido común. ¿Vale? ¿Por qué creo que tienen tanto éxito? Porque son de sentido común. Lo que voy a contar, vais a decir, ¿y esto hace falta un profesor universitario para que venga y nos cuente estas cosas? Bueno, pues a veces sí, porque no nos damos cuenta de determinadas cosas. Bueno, aquellos que... ¿Quiénes de vosotros tenéis una empresa o tenéis intención de crearla o estáis en camino de él? ¿Vale? Bueno, pues a los que no, pensad también si alguna vez habéis tenido una idea de negocio, si os habéis sentido y identificado con alguna de las siguientes afirmaciones. Hablo con los clientes y parece que hablamos en idiomas diferentes. Ni se enteran de lo que le estoy intentando contar. Es más, a veces el cliente ni me escucha. Estoy intentando tratar de decirle que estoy desarrollando un producto o un servicio para él de valor y que le va a ayudar en múltiples cosas, pero el cliente no quiere saber nada de mí. ¿Vale? O si alguna vez habéis ido al cliente con todo el cariño del mundo, con el producto que creéis que es perfecto, ¿vale? Con el que le habéis dedicado un montón de horas y el cliente coge y dice, ¡tequilla! Eso no lo quiero ni de coña. Bueno, pues si os habéis sentido alguna vez o habéis sentido y identificado con alguna de estas dos afirmaciones, este es vuestro taller. Esto es lo que quiero enseñaros. Lo que queremos hacer es reducir el riesgo al rechazo. ¿Vale? Reducir el riesgo al rechazo. Repito que no existe riesgo cero en el mundo de los negocios. De hecho, emprender, si cogemos la RAE, la definición de la Academia Española, emprender te dice que es acometer un producto o acometer una nueva actividad con riesgo y peligro. ¿Vale? Creo que además dice la definición con riesgo y peligro. Con lo cual, el riesgo siempre va a existir. Pero en la medida de lo posible vamos a intentar reducirlo. Y entonces, para ello, sí que quiero que os metáis a hierro esta idea dentro del cuerpo. Todo lo que creéis que sabéis sobre vuestro producto y servicio y sobre vuestros clientes está basado en vuestras suposiciones. Solo en vuestras suposiciones. Y esto tenemos que ser de verdad honrados con nosotros mismos y tenerlo incrustado. Porque parece ser que cuando tenemos una idea, sabemos ya directamente qué es lo que quiere el cliente. Parece ser que cuando nosotros tenemos un nuevo producto, sabemos perfectamente cómo vamos a solucionarle los problemas a los clientes. Y sin embargo, todo está basado en nuestras suposiciones. Os voy a poner ahora varios ejemplos de esto. Pero esto tenéis que tenerlo claro. Todo lo que creemos que sabemos sobre el cliente está basado en hipótesis. Y como está basado en hipótesis, nosotros en la universidad, que algunos de nosotros investigamos, bueno, la mayoría de nosotros investigamos, lo que hacemos en la universidad cuando investigamos es aplicar el método científico. El método científico es un método donde cuando tú tienes una hipótesis, creo que hay vida en Marte. Lo que hacemos es aplicar una serie de experimentos, de pruebas, ¿vale? Y a raíz de los datos que tenemos de esos experimentos y de esas pruebas, determinamos si efectivamente hay vida o no hay vida en Marte. ¿Vale? Bueno, pues lo que os pido o lo que os voy a proponer en el taller de hoy es que apliquemos el método científico al mundo de los negocios. ¿Vale? El método científico al mundo de los negocios. Es decir, que en la medida de lo posible hagamos pruebas. Eso sí, con algunas premisas. Vamos a hacer pruebas a bajo coste y en el menor tiempo posible, porque no nos podemos permitir el lujo de estar mucho tiempo haciendo pruebas con clientes. Entonces vamos a intentar priorizar las pruebas y hacerlas al menor coste posible y en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Si veis que hay algo que no vais pillando, me paráis sobre la marcha. Con lo cual, incrustaros esta segunda idea. O sea, los clientes no están preocupados en absoluto de vuestro producto, servicio o solución. El cliente solo está preocupado de sus problemas. ¿Vale? Solo está preocupado de sus problemas. Y como solo está preocupado de sus problemas, tenemos que descubrir realmente cuáles son los problemas. Y los problemas a veces no están tan a la vista como creemos. Los problemas están bajo las superficies. Esas insatisfacciones, esas necesidades no cubiertas, no están normalmente tan a la vista. Y entonces tenemos que escarbar un poquito. Por eso, fijaos, como los clientes solo están interesados en sus problemas y no en las soluciones que les proponemos, las estadísticas de fracaso son tela de crueles. Esto en Cádiz es un gran carajazo. ¿Sí o no? Esto es término científico también y académico. Un pellejazo, efectivamente. Bueno, pues lo que tenemos que evitar, en la medida de lo posible, es pegar un gran pellejazo con nuestros nuevos productos y servicios. Y para eso, lo que os voy a pedir es que antes de lanzarlo, hagamos determinadas cosas. Utilicemos determinados métodos. Fijaos, por ejemplo, esto es un gran ejemplo de hoy, duchándome por la mañana, después de una noche larga sin poder dormir, con los dos niños chicos que tengo, uno con diarrea, otro con tos. No hay cosas más malas. Cuando uno tosía, el otro se cagaba y cuando uno se cagaba, el otro tosía. O sea, ha sido una noche maravillosa. Bueno, pues hoy se me ha ocurrido inventar una nueva prenda. Uno de mis niños es un bebé. Y sabéis que los bebés, digamos, que se tranquilizan, se duermen cuando están en brazos de la madre. Con el padre no quieren. Padre es el último recurso. Yo cuando cojo al niño, además, casi me gruñe el bebé. El otro no, ¿eh? El otro sí quiere con su padre, pero el bebé todavía me gruñe cuando lo coge. Bueno, pues, aprovechando que los bebés solo se calman o se calman mucho mejor con la madre, he pensado en hacer una prenda, ¿vale? Que aproveche esa cercanía con la madre y le dé calor en el frío invierno. Y además sabéis que los bebés son, precisamente, una población bastante vulnerable al frío. ¿Vale? Bueno, pues esto, fijaos que a priori, ¿os parece una buena idea? A priori, sí, ¿no? Así pensada, a priori, puede ser una buena idea. ¿Qué pasaría si yo lanzo esto? Esto es horrible. ¿Os acordáis de la película Desafío Total? Cuando salía el bicho, ¿eh? Cuatro. Cuatro, ¿no? Se llamaba Cuatro, ¿vale? La película Desafío Total. Claro, esto va a ser un fracaso absoluto. Va a ser un fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar que la madre, la prioridad que tiene la madre, es la de que el niño esté en la mejor, de la mejor manera posible. Y que esté calmado y que esté calentito. Y estoy seguro de que eso, la madre lo tiene como una prioridad. Pero, evidentemente, si esto estéticamente es feo, esto no funciona. ¿Vale? Y entonces, con esta diapositiva, lo que os quería recordar es que las necesidades o las incomodidades o las insatisfacciones de los clientes a veces no están tan a la vista como nos creemos. ¿Vale? No son tan evidentes. En este caso sí lo es. ¿Vale? Pero no son tan evidentes. ¿Vale? Con lo cual, fijaos, tenemos que cambiar el esquema. Tenemos que cambiar el esquema. Por ejemplo, yo sé que vosotros no tenéis cara de llabar. Porque se os ve en la cara que no sois gente de bares. Pero vamos a montar un bar de copa entre todos. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que haríamos? Ubicación. ¿Estáis de acuerdo? ¿En un sitio con muchos bares o con pocos bares? Con muchos, ¿eh? Fijaos que es un tipo de negocio muy diferente. Donde vamos a buscar un sitio donde haya más bares de copa para que haya un efecto llamada. Muy bien. ¿Qué es lo segundo? Hacerte con los proveedores. Hacerte con los proveedores, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, tendremos que saber si vamos a vender San Miguel o Estrella de Galicia. ¿Hay alguno que ya ha dicho Estrella de Galicia? Estamos, estamos... O Cruzcampo, ¿vale? O Heineke. Es que San Miguel es... Para discotecas la Heineke, ¿no? Esa es la de Liga. Yo soy cervecero también, vamos. Se me ve que no soy de agua minera, ¿vale? No soy de agua minera, ¿vale? Bueno, efectivamente. En los segundos busca proveedores, ¿qué es lo que haríamos más? El diseño del local. Importantísimo. Si el bar es chungo de aspectos, difícilmente... Bueno, no siempre, ¿eh? Porque también somos de... Es lo que te iba a decir. También somos de boquete y hay quien busca los oscuritos. Pero yo ya ahí no voy a entrar, ¿eh? En el que busca los bares oscuritos. Ya sabrás, ¿para qué? ¿Qué más? Ya tenemos ubicación, tenemos el diseño del local y tenemos proveedores. ¿Qué más hacemos? ¿Qué producto queremos vender? ¿Qué producto queremos vender? Súper interesante, ¿no? Definir nuestro talle de cliente. Definir nuestro talle de cliente. También muy, muy, muy interesante. A ver qué tipo de bar vamos a montar. Si para gente pureta ya como yo o para gente joven como vosotros. ¿No? ¿Y algo más? Estudio de la competencia. Estudio de la competencia, sobre todo por ofrecer algo diferente. Bueno, entonces, fijaos. Este es el esquema mental clásico de vamos a poner en marcha un nuevo producto, un nuevo servicio. Y llegará el día de la inauguración e invitaremos a todos los colegas, que es lo que solemos hacer. La gente que, o por lo menos la gente que tiene bar y que ha sido amigo mío, cuando monta un bar nuevo, llama a todos los colegas. ¿Y ese día cómo estará? Llenísimo. Llenísimo. Y todos nos lo pasaremos estupendamente. Y al día siguiente, después de limpiar, abrirá la baraja y ¿qué puede suceder? Que entre mucha gente o que no entre nadie. ¿Lo veis? Bueno, pues este esquema mental, que es el clásico, es el que hay que intentar empezar a abandonar. Porque tiene un riesgo inherente muchísimo mayor. Un modelo mucho mayor. Porque, fijaos, ¿las empresas por qué fracasan? Porque faltan clientes. Fin. Eso es. Ese es el último fin de por qué fracasan las empresas. Yo no conozco ninguna empresa que fracase por no tener productos. Tendrán mejores productos, tendrán peores productos, pero todos tienen productos. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Todos tienen algo que vender. Pero no conozco ninguna empresa que haya cerrado por no tener productos. Las empresas fracasan, las empresas fallan por no tener público, por no tener clientes. ¿Vale? Bueno, pues, como las empresas fallan por no tener clientes, tenemos que cambiar el esquema mental. Y ese esquema plano, donde nosotros desde el principio lo que hacíamos es idear o desarrollar un producto llamado bar y luego buscar el cliente, fijaos, que en la cadena de pensamiento nuestro, el cliente ha ido después del diseño del bar. O sea, yo he diseñado y he decorado el bar y he buscado la zona del bar y luego he pensado en el perfil del cliente. Pues, lo que os pido en este taller o lo que os propongo en este taller es que cambiemos radicalmente el esquema mental. Y fijaos que lo que tenemos que hacer, lo primero es observar y descubrir. ¿Descubrir cliente? ¿Lo primero es descubrir cliente? Pues, sí, vamos a pensar directamente en quién es nuestro target o cuál es nuestro cliente objetivo. Y una vez que tenga mi cliente objetivo, entonces, después de conocerlo muy bien, voy a idear. Voy a diseñar un nuevo producto o servicio. Voy a evaluar después a través de una serie de experimentos. Y, por último, voy a retroalimentar. Es decir, voy a hacer algo que se llama el pivotar. Oye, ¿voy bien encaminado con mi producto o servicio o tengo que cambiarlo radicalmente? Y, entonces, a partir de ahí, lo que vamos a hacer fundamentalmente es desarrollar eso. ¿Cómo se desarrolla esto? Pues, fundamentalmente, saliendo fuera. Y esto somos, de verdad, verdaderamente pesados en este tema. No hay nada real en Google, no hay nada real en vuestro ordenador. Y, fijaos, que estamos en un evento muy relacionado con la tecnología. Pues, lo que os vamos a pedir es que abandonéis el mundo tecnológico y abordemos otra vez el mundo 1.0. Porque, realmente, donde se obtiene información es hablando con la gente. No es en Google. En Google hay mucha información útil. Pero, para esto, donde está la información de verdad útil es hablando con las personas. ¿Qué mejor que nosotros para decir qué tipo de bar nos gusta? ¿Y por qué vamos a un bar o no vamos a otro bar? Y esa información no está en Google, ¿eh? Parece que todo... Antes estaba hablando en la puerta con un profesor de marketing, con Juan José Mierterán, porque estaba tratando de localizar a alguien que haga estimación de ventas. Hacer una estimación de ventas es complicado. Y me decía Juan José, es que, ¿sabes lo que pasa? Que estamos... No sé si la palabra que utilizo es apoyardado, ¿vale? Pero, más o menos, estamos atontados. ¿Por qué? Porque, ahora mismo, ya nos creemos que todo está en Google. Nos creemos que todo está en Google. Y hemos abandonado un poquito técnicas que llevan toda la vida, ¿vale? Es verdad que tenemos que cambiar los métodos, porque el mundo de hoy en día no se parece al de antes. Y, efectivamente, hay que cambiarlo. Pero tenemos que aplicar esas enseñanzas que teníamos de antes, ¿vale? Con lo cual, fijaos. Esta fase de trabajo, o lo que os voy a dar en el taller, no es un taller de marketing. Esto quiero dejarlo claro. Es un taller de emprendimiento. ¿Por qué un taller de emprendimiento? Porque lo que vamos a hacer aquí es daros una metodología para diseñar un nuevo producto, un nuevo servicio, o con vuestros productos actuales, atacar a un nuevo segmento de clientes. Para todos esos casos, sirve esta metodología. Marketing no. Marketing es otra cosa. Marketing es comunicar. Marketing es intentar incrementar las ventas. Es verdad que descubrir necesidades, pero aquí estamos en un momento inicial. Estamos en el momento del diseño de nuevos productos, nuevos servicios, nuevos mercados. ¿De acuerdo? Dudas que tengáis hasta aquí. Que todo esto me ha servido más o menos de introducción, aunque no lo creáis. Muy bien. Bueno, pues este es el esquema que os propongo. Hoy estoy en la ducha, tengo la feliz idea de voy a hacer la prenda del siglo para madre. ¿Vale? Bueno, pues lo que te dice esta metodología es olvídate del producto. Olvídate. No diseñes el producto. Vete, vete, busca a madres con bebés y habla con ellos. Habla. Tómate un café, tómate una cervecita, echa un ratito. Esto no se trata de parar a la gente por la calle. Ahora os voy a decir cómo se hacen las entrevistas, pero esto no es como lo que veis de las ONG que te paran por la calle para que tú te hagas socio. No, 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 no. Eso no son entrevistas de clientes. ¿Vale? Esto tampoco son cuestionarios. Huid de los cuestionarios. Hacer un cuestionario en Google Drive es, un formulario de Google Drive es muy fácil. ¿Vale? Pero igual que es muy fácil, te da muy poca información. Con lo cual, huid de los cuestionarios. Esto se trata de hablar cara a cara con la gente. Porque además, ¿sabéis qué? En un cuestionario no se ven las caras. No se ven las reacciones. No se ve el grado de interés. ¿Vale? Cuando tú rellenas un cuestionario, este tipo de cosas no se vislumbran. Esto solo se ve cara a cara. Yo si hay temas que toco mientras estoy charlando y mientras estoy haciendo este taller que a vosotros os interesa, lo noto en vuestras caras. Y si hay otros temas que voy hablando y no os interesa tanto, os veo cómo desconectáis. Bueno, pues esto mismo que me pasa a mí en los talleres, os tiene que pasar con los clientes. Y tenemos que descubrir esas claves de verdad, dónde está lo importante para mi cliente. Porque el que descubra dónde está lo importante para mi cliente, probablemente tenga más porcentaje de éxito que el que simplemente se dedique a lanzar cosas y probar a ver si funciona o no funciona. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, fijaos. Charla con la gente. Charla con la gente, os voy a decir ahora cómo se hacen las entrevistas y traeros un ranking. ¿Esto del ranking qué es? ¿Todos habéis comprado aquí un portátil? ¿Sí? ¿Alguna vez en la vida, no? Venga, ¿qué elementos habéis tenido en cuenta a la hora de comprar un portátil? ¿Qué variable? Procesador. Memoria RAM. ¿El qué? El disco duro. ¿Qué más? La pantalla. ¿La pantalla? La marca. La marca. Seguro. Yo, el precio, por favor, estoy seguro que el precio es lo primero que habéis mirado. Lo primero que habéis pensado es cuánto me voy a gastar en el móvil. Pero la marca tira mucho. La marca tira mucho, yo estoy totalmente de acuerdo. El precio es similar. ¿Qué más? Vosotros, porque además, yo os considero como usuarios tecnológicos más o menos avanzados. ¿Os voy a decir cómo compra la gente normalmente un portátil? Se va a una web, mira las opiniones, mira que sea chulo. Ojo, que sea chulo un portátil, que no estoy diciendo ninguna tontería. Y como es chulo, me lo compro. ¿Vale? Con esto, ¿qué os quiero decir? Que normalmente, fijaos que entre todos hemos sacado como 6, 7, 8 variables. Pero normalmente las compras se deciden por 3 o 4. Te dicen los expertos que como mucho 6 variables. Es más, si hiciéramos esta misma dinámica, yo no sé si alguna vez habéis comprado un coche. Un coche ya es una compra muy importante. Es decir, te estás gastando mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero te compras en un coche. Pues si hiciéramos la dinámica de cuáles son las variables que habéis utilizado la última vez que os compraste un coche, nos sorprenderíamos. Bonito, rápido. Sí, sí, porque es así, porque al final utilizamos 5 cositas. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando un producto o un servicio, estamos añadiendo un montón de funcionalidad, de creyendo que estamos añadiendo cosas súper valiosas para el cliente y permitirme que os diga que no. Que no. Entonces, yo tengo que descubrir cuáles son las 4 o 5 claves. Luego es verdad que podré añadir cosas de valor, pero las claves las tengo que tener que controlar. Porque las claves son las que me van a hacer que mi producto funcione o no funcione. ¿Vale? Eso es lo del ranking. Y eso es casi el valor, ¿no? Del producto, ¿no? Prácticamente. Efectivamente. Yo siempre pongo un ejemplo, ahora lo vamos a ver con el gráfico que os traigo, el Value Proposition Canvas, que probablemente muchos de vosotros lo conozcáis, pero que a veces no aplicamos bien. Entonces, yo os voy a proponer una herramienta muy sencillita, visual. Os he traído ahí incluso unos esquemas, no sé si habrá copias para todo el mundo, pero bueno, si no, se lo paso a la organización para que lo podáis descargar. ¿Vale? Es una plantilla sencillita y en Google lo vais a encontrar a punta pala. Pero en definitiva, fijaos, que yo tengo que descubrir, o sea, mi obligación antes de lanzar un producto o servicio es descubrir esas claves. Si no está claro, ¿os acordáis de la diapositiva del carajazo? Pues si no, me voy a pegar un gran carajazo. ¿Sí o no? ¿Vale? Bueno, pues una vez que yo descubra esas claves... ¿El ranking qué viene? El ranking me refiero al orden. El orden. Yo puedo pensar que todo el mundo se compra un portátil pensando en el procesador. Pero probablemente no es la variable más interesante. ¿Eso lo piensa alguien que vaya a trabajar con el ordenador? ¿Quién se compra un portátil para ir a la universidad? ¿Está pensando en otra cosa? A eso es a lo que voy. ¿Vale? A eso es a lo que voy. Yo tengo que conocer muy bien quién es mi público objetivo y tengo que descubrir muy bien cuáles son las variables. Más fácil. Esto es charlar con la gente y que te cuente cómo compró la última vez un portátil cuando yo no existía. Digo el portátil que me da igual utilizar un ejemplo de vuestras empresas. La última vez que desarrollaste una web o por qué no has desarrollado una web hasta ahora. Oye, tú, tienda, comercio, ¿por qué no tienes una página web? Oye, ¿por qué no la tienes? Y cuéntale por qué no la tienes. Pregúntale por qué no la tienes. Yo creo que es muy difícil, yo creo que eso no es para mí, yo creo que es que no tengo dinero, yo pienso que... Bueno, pues esas cosas son las que tengo que descubrir. Porque entonces tengo que hacerle a la medida de sus posibilidades la página web. Ejemplo. Este ejemplo es claro, me estoy adelantando un poco. Un concesionario de coche. ¿A qué se dedica un concesionario de coche? ¿Qué vende? A vender coche. ¿Vale? Pero sin embargo, una de las variables fundamentales de compra en un concesionario de coche es la financiación. Es decir, nadie tiene en el bolsillo 12.000 euros para decir coche. Entonces, yo concesionario de coche, ¿tengo muy bien trabajado todo el tema de financiación y tengo muy buenos colaboradores financieros? ¿O difícilmente voy a poder vender un coche? Bueno, pues esto que es tan evidente son las cosas que tenéis que descubrir dentro de vuestro sector, dentro de vuestro segmento de clientes. Porque son las claves en las cuales una empresa funciona y otra no. ¿Vale? ¿Tenéis más dudas? Bueno. Con lo cual, fijaos. Lo que os voy a proponer a partir de aquí es que hagamos esto. El mapa de empatía. Es algo que conocéis de sobra, pero no lo aplicamos bien. Esto lo vemos muy bien, pero no lo aplicamos. Entonces, os voy a explicar cómo aplicar bien el mapa de empatía. ¿Qué es lo que hay que colocar aquí? ¿Qué es lo que tengo que descubrir y cómo tengo que descubrirlo? ¿Vale? En segundo lugar, una vez que yo ya tengo clarísimo cuáles son los problemas de mi cliente. Y luego vamos a volver a cómo se hace un mapa de empatía y cómo se hacen unas entrevistas con clientes. Pues una vez que yo tengo ya muy claro qué es lo que quiere el cliente, pues le lanzo el Batman chiquitito. ¿Veis ese Batman chiquitito? ¿Sabéis qué significa ese Batman chiquitito? Algunos lo llaman producto mínimo viable. Y seguramente lo conozcáis en toda la metodología Lean Startup. Otros lo llaman prototipo. Pero a mí el concepto que más me gusta es el de prototipo de mierda. A que no se olvide, prototipo de mierda. ¿Prototipo de mierda es algo cutre? No. Es algo rápido y barato. Es decir, ¿puedo hacer una prueba a bajo coste y en el menor tiempo posible? Diseñala. Mira a ver si ha generado interés tu producto o servicio a bajo coste. En una semana puedo lanzar algo para ver si hay gente a la que le ha llamado la atención mi producto, mi servicio. Pues lánzalo. Y una vez que lo lanza, ahora sí, tráete un modelo de negocio. Que probablemente también conozcáis la herramienta del Business Model Canvas. Hoy no voy a hablar de Business Model Canvas. Nada. Absolutamente nada. No lo voy a tocar. Pero que sepáis que el modelo de negocio es, desde mi punto de vista, la clave. El corazón de todo proyecto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí varios de vosotros a lo mejor os dedicáis al desarrollo web. O varios de vosotros os dedicáis a la gestión de redes sociales. ¿Vale? Y todos nosotros podíamos lanzar, por ejemplo, una empresa que vendiera pizza. Todos. Imaginaos que todos vamos a lanzar una empresa que vende pizza. Pero podemos hacer desde un telepizza hasta un restaurante italiano. ¿Los dos venden pizza? ¿Se parecen en algo? En nada. ¿Vale? Bueno, pues eso es el modelo de negocio. Las ideas, yo digo que están sobrevaloradas. Realmente lo importante es dar con un modelo de negocio realmente atractivo, escalable, organizable, etc. Entonces aquí es donde está la clave. Pero hoy no voy a entrar. Luego en la conferencia de José Sánchez, que la vais a tener creo que a las 7 de la tarde, que es compañero mío del máster, José os va a hablar de ocenos azules. Es decir, cómo soy o cómo convertirme realmente en diferente. No sé si conocéis la estrategia de ocenos azules. ¿Alguno la conocéis, no? Creo que es chulo. ¿Vale? Es muy chulo y además os va a dar clave de cómo hacerlo prácticamente. De forma práctica, cómo hacer el tema de la estrategia de ocenos azules. Que junto con lo mío, esas dos cosas, os deberían de dar el modelo de negocio. ¿Vale? Son las dos partes que hay que hacer el modelo de negocio. Pero yo no voy a entrar hoy en modelado de negocio. Yo voy a entrar en esta herramienta. Esta es la que os quiero dar. ¿La conocéis? ¿Value Proposition Canvas? ¿Os suena? Sí. Vosotros vais sobrado, ¿no? Yo llevo 6 meses con esas cosas. Lleva 6 meses dándole caña, ¿eh? Y amarga, ¿eh? Estas cosas. Esto parece fácil, pero... Y el modelo de negocio. Y el modelo de negocio. Estas cosas son las que al final me dejan atrancado. Fijaos, metodología visual. Esto está muy, 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 muy de moda. En el mundo del emprendimiento, en el mundo de la gestión. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vosotros sois jóvenes. Por lo menos este ala de aquí es más joven que este de aquí. No os enfadéis. Parece que os habéis puesto... A lo mejor tú, vosotros, te vendréis que está aquí, ¿eh? Me engañas, ¿no? Bueno, pero cuando yo era chico, la película que yo veía de detective o la serie que se veía de detective los domingos en mi casa era Colombo. Ya ves. Ya ves. O sea, que tú lo conoces. Con lo cual estás sentado en el lado correcto de la sala, ¿vale? Bueno, pues Colombo, para los que no conozcáis, Colombo era un tío con una gabardina llena de mierda, ¿vale? Llena de mierda, despeinado, que parecía que no se enteraba absolutamente de nada e iba con sus libretitas, ¿vale? E iba anotando, iba hablando con la gente, e iba anotando todo lo que sucedía. Todo lo que sucedía en sus libretitas. Ah, tú me dijiste no sé qué, no sé cuánto. ¡Tla! Eh, ta, 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 ta. Y iba pasando la libreta. Y luego te cogía siempre en un renuncio. No, pues tú me dijiste no sé qué. Y ya ahí cogía el asesino. Bueno, pues esa es la forma clásica de gestionar. Yo digo que Colombo hacía un plan de empresa. ¿Vale? Lo que tenía Colombo en el bolsillo era un plan de empresa. Hoy en día no se llevan los planes de empresas que creo que son necesarios, ¿eh? Esto, ojo, ¿eh? Yo vengo del área de organización de empresas y creo que el plan de negocio te ayuda a hacer muchas cosas, ¿eh? Pero creo que es verdad que no es el mejor momento a aplicarlo desde el principio. Creo que antes de hacer un plan de empresa hay que hacer muchas otras cosas, que son todas estas. Bueno, pues si veis hoy en día una película o una serie de detectives, como por ejemplo una cualquiera de detectives, de policías no se ven aquí. ¿Hay alguien que vea alguna serie de detectives actualmente? CSI. CSI, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, CSI. ¿Qué es lo que tienen CSI en su despacho? O mentes criminales. ¿Qué es lo que tienen en su despacho? Ordenadores, por supuesto. Y además ordenadores que hacen cosas que yo creo que son ciencia ficción. Pero aparte de ordenadores, ¿qué es lo que tienen? Una pizarra, un panel. ¿Os habéis dado cuenta? Y en el panel ponen fotos de los sospechosos, ponen fotos del crimen, ponen recortes de periódico y empiezan a poner flechitas. ¿La habéis visto alguna vez? Bueno, ¿por qué? Porque ante problemas complejos y un caso es un problema complejo. Y perdonadme que os diga, a lo mejor no todos sois emprendedores, pero los que sois emprendedores, meterse en todas estas historias es algo complejo. Pues ante problemas complejos, las herramientas visuales nos ayudan a pensar, nos ayudan a relacionar conceptos. Entonces, por eso está tan de moda utilizar todo el tema de paneles visuales. Bueno, pues, el Value Proposition Canvas, que es el que vamos a ver hoy, es una visualización donde yo voy a intentar encajar el problema que tiene el cliente con la solución que yo quiero ofrecer. ¿Vale? Ese es el núcleo del taller de hoy. ¿Cómo hacemos un buen encaje entre estas dos piezas? ¿Vale? Y fijaos que al final, lo que yo trato de descubrir en el lado de la derecha, bueno, en el lado de la derecha para vosotros, en el lado de la izquierda para mí, porque lo tengo de espalda, en el lado de la derecha, es realmente conocer qué problemática tiene el cliente. Entonces, para esas cosas, antes que me preguntabais ¿qué ranking tengo que traer? Bueno, pues tengo que traer un ranking de lo siguiente. En primer lugar, tengo que conocer muy bien el comportamiento del cliente sin mí. Sin mí. Es decir, a día de hoy, ¿qué está haciendo el cliente? ¿De verdad somos tan pretenciosos de pensar que el cliente no soluciona sus problemas ahora mismo que yo no existo? No es que el cliente no puede solucionar el problema. Lo solucionará mejor, lo solucionará peor, pero sin mí, el cliente ahora mismo está solucionando sus problemas. Bueno, pues tengo que descubrir cómo lo está haciendo. Ese comportamiento a quién le compra o qué es lo que hace, cómo lo hace, cuánto paga, dónde encuentra las soluciones, cómo las encuentra. ¿Vale? Y ese comportamiento va a tener dos consecuencias. Por un lado, va a tener el cliente una serie de objetivos que quiere cumplir. Es decir, un cliente porque quiere montar una tienda online. Un comercio porque quiere montar una tienda online. Un restaurante porque quiere tener redes sociales. ¿Vale? ¿Qué quiere vender más? Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. A lo mejor está equivocado, pero tengamos en cuenta que la percepción del cliente es que quiere tener una gestión profesional de redes sociales porque quiere vender más. Y luego me dirán los expertos en redes sociales que no, que las redes sociales sirven para generar reputación, que sirven para generar marca. Y es cierto, eso son las redes sociales, pero el cliente piensa que necesita las redes sociales para vender más. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Indirectamente, tú lo has dicho. Indirectamente, pero hay que tener en cuenta las percepciones del cliente porque ¿qué puede suceder? Que si yo eso no lo tengo en cuenta, el cliente, cuando yo lleve tres meses trabajando con él, me va a decir que yo, vete por ahí, esto no es lo que me has vendido. ¿Vale? Tengámoslo en cuenta. Y luego, por otro lado, tengamos en cuenta cuáles son sus problemas, incomodidades, necesidades no cubiertas. Que es eso que aparece ahí abajo. Es decir, tiene problemas de tiempo, tiene problemas de gestión, tiene problemas de, digamos, organización de personal, tiene problemas de calidad, tiene problemas de costes económicos, tiene problemas de financiación, tiene problemas de... Descubrámoslo. Descubrámoslo. A lo mejor no desarrollan una página web porque es muy cara. ¿Puedo meter algún elemento luego que ayude a financiar esa página web? ¿Le puedo alquilar la página web? ¿Puedo hacer un modelo innovador donde la página web sea mía y el cliente me la alquila? Claro. Es que es así. Es que es así. ¿Vale? Bueno, pues, este tipo de cosas que son tan evidentes, hasta que yo no hablo mucho con clientes, no me doy cuenta. Claro. Pero a nivel pyme, ninguno hacemos eso. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Es cierto, pero también es verdad que ese modelo de empresa también es muy contoso. Claro. Y, bueno, al final lo que tú rebates siempre con el cliente es que nunca ha estudiado el producto. En el momento que esa empresa no está o tú dejas de pagar el servicio, lo que tú tengas ahí se va a... Y el tiempo que has dedicado tú a hacer tu página porque... Bueno, pero ya tienes una página que es tuya y que puedes utilizar para cualquier otra empresa. Con Wix no. No, con Wix no. Estoy diciendo en el caso de que lo hiciéramos nosotros. ¿Vale? En el caso de que lo hiciéramos nosotros. ¿Vale? Fijaos. ¿Por qué es interesante saber todo esto? Porque luego todo lo demás sencillo. Si yo ya tengo muy claro cuáles son los objetivos que busca el cliente, yo simplemente tengo que diseñar un producto o un servicio que genere ese tipo de objetivos. El cliente quiere vender más o quiere saber cómo vender más con las redes sociales. Fijaos que le estoy dando la vuelta al tema. Ya no es que venda más, sino quiere saber cómo vende más. Pues a lo mejor al cliente le tengo que dar información actualizada. A lo mejor al cliente tengo que pasarle algún tipo de comentario. No lo sé. No tengo a lo mejor que hacer lo típico en la gestión de redes sociales para el cliente. Pero entenderme, si el cliente su percepción es que quiere vender más, pues yo tengo que ofrecerle algo. Algo que él digamos perciba que efectivamente o está vendiendo más o está teniendo más información de venta. ¿Vale? Y por otro lado, si yo tengo muy claro cuáles son los problemas, necesidades, molestias, incomodidades que tiene el cliente, eliminémoslo, incluyamos funcionalidades. Antes me habéis saltado como un resorte. El cliente dice que es muy caro tener una página web. ¿Hemos probado otros sistemas precisamente para que el coste no se perciba como tan alto? ¿Me han dado resultados algunos? No, pues tengo que seguir buscándolo. Porque si un problema fundamental del cliente es que dice que es muy caro, yo creo que es un tema de percepción, no es un tema de que no tenga dinero, es un tema de percepción. ¿Vale? Creo, es mi... Por eso te digo que no es un tema de que no lo tenga, sino es un tema de percepción, de tío, ¿yo cómo me voy a gastar 700 euros del tirón en una página web? 800, claro. Bueno, pues fijaos, esto sí os lo digo, esta es la típica pregunta que le hago yo a los alumnos de máster al primer día. ¿Las necesidades se hacen o nacen? No sé si me explico, ¿nacen o se hacen? ¿Se hacen? No se crean, están, ¿vale? Las necesidades están, están, y todo el mundo me pone el ejemplo siempre del iPhone. No, es que cuando no había smartphone, cuando no había iPhone, la gente no tenía esa necesidad. La gente no tenía necesidad de estar en contacto con los demás. Si lanzábamos SMS a 140 caracteres contando el Quijote, ¿acordáis que era además con un vocabulario que es que no habría quien lo entendiera? O eras del grupo de amigos o eran encriptados, ¿sí o no? La gente tenía necesidad de estar comunicándose. Lo único que no existía era la herramienta. Venga, ¿os dais cuenta? Entonces, las necesidades estaban ahí totalmente. El navegador, ¿no había necesidad de tener un navegador en el móvil? ¿De verdad la gente no tenía necesidad de estar o de llegar al destino de forma sencilla? Y más en España, que nos da vergüenza, a los hombres preguntar. Yo no sé si os acordáis, bueno, vosotros sois jóvenes, pero antes en los tiempos era... No, 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 es por aquí, es por aquí, es por aquí. Hasta ya cuando ya no había más remedio que preguntaba porque Kiyota ha perdido, picha. Eso no lo has hecho tú. Yo creo que sí. Además, por cómo te ríes, yo creo que más de una vez. No. Pero es verdad, ¿eh? Es verdad que nos daba cosa de, tío, ¿yo cómo voy a reconocer que me he perdido? No, 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 es por aquí, por aquí, hasta que ya al final tenía que preguntar. ¿Vale? Entonces, las necesidades están, y entonces lo que os estoy sugiriendo es que las descubráis, que las descubráis, porque realmente lo que no está es la forma de solucionarlas, pero las necesidades están ahí, subyacente. También hay una cosa que, bueno, que no viene mucho el caso, ¿no? Pero es verdad, que a lo mejor que yo también me dedico a esto como también Roberto, que muchas veces el cliente te explica lo que quiere a su modo y sí, 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 no se le da la información o cómo tú harías eso. Entonces, creo que ahí se vende mucho humo. Por ejemplo, el tema de posicionamiento, que Roberto sabe también muy bien de cómo va. Sí, sí, te voy a poner primero en la página de Google. Eso cuesta mucho trabajo. Vale. Pero explicar eso a un cliente y que tú le digas no, es que tienes que estar un año para posicionarte en la página. en ese caso, evidentemente, lo que tenemos que hacer son las preguntas correctas y ahora sí os voy a enseñar, os voy a intentar dar cuatro claves, cuatro pistas, tenemos una hora y media y esto normalmente lo hacemos en horas de trabajo, ¿vale? Pero en hora y media voy a intentar daros la clave de precisamente cómo vamos a hacer las preguntas porque el cómo hagamos las preguntas influye mucho en la respuesta que vamos a obtener. Si yo hago preguntas equivocadas, os aseguro que voy a tener respuestas equivocadas, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, fijaos, lo que estamos buscando es si yo tengo por un lado los problemas o necesidades, realmente tengo los deseos del cliente. Eso es lo que hemos captado de la parte de mapa de empatía. La solución sería el diseño que hacemos nosotros del producto o servicio, ¿vale? Y eso, fijaos, que es un tema de factibilidad. ¿Realmente lo que me pide el cliente se puede hacer? ¿Eso que me está diciendo de estar en las primeras posiciones de Google se puede hacer directamente en dos meses? A lo mejor no es factible. Bueno, pues no es factible. No vendamos humo, ¿vale? Y la tercera pata, fijaos, es tener muy claro cuál es el tamaño de mi mercado, de mi segmento de cliente, porque eso es lo que me va a dar la viabilidad. Si yo voy a un segmento de cliente muy, muy pequeño o un segmento de cliente muy exclusivo, pues a lo mejor no es viable. Entonces, lo que estoy buscando es la intersección de esas tres cosas, que es el encaje, ¿vale? El encaje producto-mercado. Bueno, esto lo voy a pasar y fijaos que ahora os voy a preguntar, ¿de verdad que conocemos bien a los clientes? Esto es una pregunta que lanzo a nivel general. ¿De verdad conocemos muy bien a los clientes? No los conocemos muy bien. No lo conocemos. Tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho y además, fijaos, estamos en un mundo en un cambio constante. Esto es algo que todo el que ha venido a una charla conmigo lo sabe. Yo las primeras diapositivas, hoy no las he traído para no ser repetitivos, pero las primeras diapositivas que traigo es el mundo está en cambio constante. Hace poco, en el ECA Cádiz, traje una diapositiva donde se hacía un cuestionario a adolescentes americanos de entre 15 y 25 años, ¿vale? Donde se le preguntaba tú con qué no podrías vivir. Entre otras respuestas, se le daba sin YouTube, sin redes sociales, sin Netflix, sin televisión, ¿vale? Bueno, pues, en esa encuesta el 75% decía que no podían vivir sin YouTube. Mi niño, que tiene 3 años, no ve la tele, ve YouTube, porque él es, ha conocido lo que es la televisión a la carta, por así decirlo, el YouTube, y él quiere YouTube. Él cuando le pone un canal de Panda TV o algo así, poco más que me escupe, él me dice, ponme el rojo, el rojo, el rojo es YouTube, yo ya tengo muy claro que el rojo es YouTube. Él quiere YouTube, ¿por qué? Porque él se hace dueño y señor y elige lo que le da la gana, ¿vale? Hay que tener siete ojos a ver qué es lo que pone, ¿vale? Pero pone lo que le da la gana, hay que poner lo que... Sí. Sí, bueno, pero él se mete en unos canales árabes, de verdad, ya esto es... Hay un submundo infantil en YouTube que no os podéis ni imaginar. Vamos, yo a veces me da miedo, digo, cualquier día viene la UDEF, me pega dos patas en la puerta y se llevan al niño, ¿vale? Unos canales árabes, luego hay unos asiáticos, yo no sé si... Chinos no son, son tailandeses o algo, donde... Unas cosas raras. Bueno, pues lo flipa, lo flipa con esos vídeos, lo flipa con esos vídeos. Y fijaos, en esa encuesta que os decía, pues no os desviarme mucho del tema, solo el 33% decían que no podían vivir sin televisión. Tío, las cosas están cambiando y a un ritmo que no nos podemos ni imaginar, a un ritmo cada vez más alto. O sea, sin televisión el 33% solo de los adolescentes, dos tercios pasan de la tele. Pasan de la tele. Y esto es lo que nos estamos encontrando y no nos damos cuenta. Y entonces, como las cosas están cambiando tanto, esto que os propongo tenemos que hacerlo de forma constante, porque es que los clientes también están cambiando de forma constante. Las necesidades de los clientes están cambiando de forma constante. A ver dónde he dejado el pulsador de diapositiva aquí. Prometo no dejarlo más. Por ahí. Bueno, entonces, de verdad, segmento de cliente. Aquí hay una máxima. El que mucho abarca, poco aprieta. Este GIF lo traigo porque hace poco vi que el Príncipe de Bel Air todavía está por ahí. Lo vi en un canal en Vodafone TV en casa de unos amigos. Me quedé en comedy, creo que era. Me quedé flipado, ¿vale? Todavía está por ahí, pero esto ya se ve antiguo, ¿eh? Yo cuando vi el Príncipe de Bel Air que por aquel entonces cuando yo lo veía era como lo máximo, tío, se ve pintar como mínimo, ¿vale? Bueno, segmentación, esto es lo que buscamos. Yo siempre explico esto con este GIF. Segmentación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos de verdad conocer a tus clientes, lo primero que tienes que hacer es segmentar. Y si yo os pregunto, vamos a segmentar, todo el mundo utiliza las mismas variables clásicas. Edad, si estamos hablando de personas, ¿vale? Edad, género, poder adquisitivo, nivel de estudio. Bueno, pues eso son variables INE, Instituto Nacional de Estadística, y esto ofrece muy poca información. Y si son empresas, todo el mundo me dice lo mismo. No, son pymes o comercios de la provincia de Cádiz. Tío, eso no es segmentar. Eso no es segmentar. Lo que tengo que buscar en una segmentación son necesidades comunes. ¿Estáis viendo los flamencos? Claro, lo que son nichos. Pero, haciéndolo bien, ¿veis los flamencos? ¿Qué están haciendo? Lo mismo. Pues esto es lo que estamos buscando con un segmento de clientes. Gente, empresas, que se comportan de la misma manera. Y las variables del Instituto Nacional de Estadística a veces son útiles y a veces no sirven de nada. Todos, si yo dijera, voy a hacer aquí un producto destinado a gente interesada en la tecnología de 20 a 45 años o de 20 a 50 años. ¿Somos todos del mismo segmento? ¿Nos comportamos todos iguales? Ni de coña. Con lo cual, cuando vayamos a segmentar, hagámoslo bien. Entonces, hay otro tipo de variables que son muchísimo más interesantes que las variables del Instituto Nacional de Estadística. ¿Sí o no? Si tienen presencia o no tienen presencia en Internet, si están preocupados por la reputación online, si no están preocupados por la reputación online, si tienen un competidor fuerte online. ¿Vale? El año pasado, en la ciudad de Cádiz, en un estudio, comentaban que había entrado, creo recordar, a lo mejor la cifra no es exacta, pero creo que habían entrado en la campaña de Reyes 80.000 paquetes online. O sea, 80.000 productos se habían comprado por Internet en la campaña de Reyes el año pasado, que probablemente este año multiplicarlo por dos. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Vale? Tío, esto, si mis clientes son comercio, tío, pues habrá quien esté preocupado y habrá quien ni siquiera vea la ola y simplemente se queja. Bueno, pues ante esa actitud, tío, busquemos comportamientos similares. Oye, pues me voy a dirigir a la gente que simplemente está dejando que la ola venga. O no, me voy a ir a gente que realmente está preocupada con esa ola y no sabe qué hacer. ¿Vale? Intentad buscar variables de segmentación de comportamiento. No nos quedemos en lo clásico. ¿Vale? Porque ante respuestas clásicas probablemente soluciones que no van a ser del todo ideales. Y una vez que segmentemos, fijaos, hagamos ese mapa de empatía que antes os mostré, que yo ya no voy a entrar más en profundidad. Este mapa y tengo que descubrir el comportamiento de las personas y ese comportamiento de las personas va a tener una serie de objetivos, la gente se comporta de una manera porque tiene un objetivo y tiene una serie de incomodidades. ¿Vale? Y el mapa de empatía es una herramienta que me ayuda a describir eso de forma gráfica. ¿Vale? Normalmente esto se utiliza con Post-it. Yo no sé si habéis utilizado herramientas visuales. Esto no se trata de escribir comportamiento. El cliente hace no sé qué, no sé cuánto. Se hace con Post-it. ¿Por qué con Post-it? Porque yo empiezo con mis hipótesis y si alguna de ellas es errónea porque hablo con los clientes y resulta que no se comporta así, quito el Post-it, hago una bolita y lo tiro. ¿Coste de eso? Ínfimo. Tiempo. Ínfimo. ¿Vale? Por eso se utilizan este tipo de herramientas visuales. Porque son sencillas, son rápidas, son baratas. En definitiva. Hacer un plan de negocio para que luego me haya equivocado no es una herramienta rápida y barata. ¿Sí o no? Hacer un plan de comunicación y luego me he equivocado no es una herramienta rápida y barata. Entonces yo recomiendo las herramientas visuales por sencillez. ¿Vale? Bueno, ¿cómo descubrimos ese comportamiento? Pues básicamente, fijaos, el primer paso es observar y esto parece que es de lógica. Claro, tengo que segmentar muy bien a quién dirijo mi producto o mi servicio, a quién dirijo mi empresa y observo. ¿Y esa observación cómo la hacemos? A través de algo que se llama las entrevistas con clientes. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de entrevistas. ¿Vale? Bueno, pues las entrevistas yo digo que son diálogos, charlas, un café con, un ratito con, ¿vale? Un ratito con el cliente. ¿Para vender? No. Para sacar información. Y no estamos acostumbrados. Porque cuando nosotros vamos a un cliente vamos a hablar de nuestro libro. Normalmente vamos a hablar de nuestro libro. Bueno, pues lo que te pide esta metodología es que en ese encuentro que tú vayas de entrevistas de clientes no vayas a hablar de tu libro. Vayas a escuchar a tu cliente y no estamos acostumbrados a escuchar, ¿eh? Ni al cliente ni a nosotros mismos. Hoy me he llevado yo una bronca por no escuchar. ¿Vale? Hoy estaba yo vistiendo y me he llevado una bronca por no escuchar. Pero bueno, esto es en el mundo de pareja. ¿Vale? Es verdad, yo reconozco que tengo un problema. Hay un momento que cuando ya me dicen muchas cosas en mi casa hace un plomillo aquí. Ajín. Claro. Y ya, ¿y quién no? Bronca, asegurad. Bronca, asegurad. ¿Vale? Con lo cual vengo aquí a Chiclana sin dormir y con bronca. O sea que por lo menos estoy echando un buen ratito con vosotros. Bueno, fijaos, el tema de las entrevistas. Entrevistas cortas y sencillas. Cuatro reglas de oro. Las entrevistas son muy complejas. Cuanto más entrevistas hagáis, más vais a aprender. Pero yo sí os doy cuatro grandes consejos para hacer entrevistas con clientes. Fijaos, el primero, las preguntas vamos a hacérselos en presente o en pasado. Nunca en futuro en condiciones. Es decir, una pregunta del tipo, ¿a ti te gustaría comprar? ¿Tú tendrías una página web? ¿A ti te gustaría gestionar las redes sociales? Esos son malas preguntas. ¿Porque sabéis cuál va a ser la respuesta? Que sí. La respuesta donde yo no te estoy vendiendo y simplemente te estoy buscando información, la respuesta es que sí. ¿Os gustaría ir a un bar que va a estar en la zona de no sé qué y tiene diseñado, está diseñado como, yo qué sé, en blanco? Pues esto, en una dinámica que hice con alumnos de Algeciras me decía, no, aquí hay un bar que está todo pintado de negro, vamos a hacer uno pintado todo de blanco. Digo, no vea cómo está Algeciras de bares. Pues de blanco o al revés, era todo de blanco y era todo de negro lo que querían hacer los alumnos. Tío, pues la respuesta lo más normal es que me digan que sí. ¿Tú quieres ir a un bar donde vas a tener tapas de toda la vida a un buen precio y con un buen tamaño? ¿Yo cómo voy a decir que no? Claro que quiero ir. ¿Tú quieres una prenda donde tu niño esté calentito y además sienta los latidos de tu madre? Sí, claro que sí, claro que sí, pero luego a la hora de la verdad ¿qué es lo que ocurre? Que no te la compra nadie. Con lo cual, las preguntas las tenemos que hacer en presente o en pasado. ¿Qué estás haciendo a día de hoy con respecto a este problema? ¿Por qué no tienes página web? ¿Qué experiencia previa has tenido en el desarrollo web? ¿Qué es lo que menos te gusta del mundo de internet? ¿Qué problemas estás teniendo a la hora de vender tus productos a tus clientes a día de hoy? Esto estoy pensando en una tienda, en una tienda física que no tiene presencia online. Todas las preguntas que yo hago es de lo que están haciendo a día de hoy. No en un brindis al sol del futuro condicional, sino qué están haciendo a día de hoy. Porque detrás de las preguntas del comportamiento de hoy están las claves de por qué se hacen las cosas o no se hacen las cosas. ¿Vale? En segundo lugar, fijaos, o hablamos del problema o hablamos de la solución. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero sacarle información al cliente sobre eso que hemos visto como mapa de empatía, nunca le voy a contar qué es lo que hago yo. ¿Por qué? ¿Porque me lo vayan a copiar? No. Porque no quiero influenciar la respuesta. Y en la medida de lo posible vamos a intentar no hablar de nuestro libro absolutamente nada. Hola, mira, estoy con un nuevo proyecto relacionado con el comercio y simplemente queríamos hacer unas preguntas. Fin. No te cuento que yo hago desarrollo web, no te cuento que yo hago gestión de comunidad, no te cuento que estoy haciendo gestión de redes sociales, simplemente te voy a preguntar cómo hacen las cosas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un tema de influencia. Si yo ya te digo que yo lo que hago es desarrollo de páginas web, automáticamente el cliente va a cambiar la respuesta para decir tío, este me va a venir a vender. Pues le voy a contar que esto no va conmigo, fuera. Y eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero sacar, acordado, es información real de qué necesita mi cliente, de cómo se está comportando mi cliente. Sí. Vale. Mira. Voy a ir un poquito atrás, ¿vale? Perdonadme que vaya un poquito atrás. Más bien escucharle para subir la necesidad. Mira, nosotros ahora mismo estamos aquí y aquí no le vamos a hablar de la solución porque, os lo he comentado antes, el objetivo aquí no es vender, el objetivo es aprender. ¿Vale? Yo no voy a ir a vender, voy a aprender. Entonces, yo lo que me tengo detrás de estas primeras entrevistas es ese ranking. Realmente, ¿qué es lo que mueve al comportamiento del cliente? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué necesidades están no cubiertas? ¿Vale? Y a partir de aquí, después, sí que voy a hablar de la solución. Pero voy a hablar de la solución con una prueba que se llama prototipo de mierda. Digo lo del prototipo de mierda porque eso seguro que nadie se nos olvida. A mí me lo dijeron una vez en Madrid y ya lo tengo aquí incrustado. ¿Qué es Moodle Morera? Moodle Morera. Moodle Morera. Prototipo de mierda. Y acordado, prototipo de mierda no es algo cutre, es algo rápido y barato. Dicen los que saben de esto que el prototipo de mierda es de mierda porque tiene que costar menos de 100 euros y tiene que costar menos de dos días de trabajo. Si yo hago el prototipo en forma maqueta del Juan Sebastián Elcano con los marineros puestos en el mástil y todo, tío, si el cliente me lo toca, a mí me da algo malo. Y ¿sabéis lo que pasa? Que estamos acostumbrados a terminar el producto hasta el último detalle cuando se lo enseñamos al cliente. No, esto es lo que te dice haz prueba bajo coste. Mira a ver cómo reacciona el cliente. En el tema que hemos dicho del alquiler de página web, tío, pruébalo. Pruébalo con un cliente. Mira a ver cómo te funciona. Mira cómo te funciona. Oye, te voy a cobrar 50 euros al mes y si tú no quieres trabajar conmigo me dejas de pagar y yo me quedo con la página web. Se acabó. Fin. Pruébalo. Con uno, con dos clientes. ¿Qué es lo que te puede suceder? Que te salga mal. ¿Y qué es lo que me ha costado? ¿Qué es lo que me ha costado? Un cliente. El trabajo de un cliente. Tío, por fin. ¿Vale? Entonces, fijaos que estamos todavía en ese momento de hablar con los clientes en esa fase 1 y esa fase 1 al final implica que no mezcle las cosas. Pero por un tema de influencia. No es por un tema simplemente por no influencia a la respuesta. Porque lo que estoy buscando es la verdad. Y el tercer consejo que os doy en las entrevistas es que hay que priorizar. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a estar una hora charlando con nosotros. Perdón. Nadie está dispuesto a charlar una hora con nosotros. La gente tiene su tiempo limitado. La gente tiene sus cosas que hacer. Entonces, tengo que priorizar. Tengo que elegir muy bien las preguntas. Yo digo que hay que tener previamente no un cuestionario pero sí un guión de las preguntas que yo quiero hacerle al cliente. No se trata de que improvisemos. Oye, de todo lo que yo podría aprender en esa entrevista en esos 15 minutos que esté con el cliente ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que pienso yo que de verdad es más útil para mí? El objetivo del cliente. ¿Cuál es el objetivo? Pero no solo cuál es el objetivo. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Con quién lo está haciendo? ¿Cuándo lo está haciendo? ¿Vale? Todo. Yo siempre digo lo mismo. La mejor pregunta que podemos hacer en una entrevista ¿sabéis qué es lo que preguntan los niños? Mucho. ¿Por qué? Es que es fundamental ¿por qué el cliente hace determinadas cosas o por qué el cliente no hace determinadas cosas? ¿Por qué el cliente no tiene redes sociales? ¿Por qué el cliente no tiene página web? ¿De verdad pensamos que el cliente no tiene página web solo por el coste? ¿O es por un tema de desconocimiento de tiempo bueno de miedo de que ha tenido una mala experiencia anterior? No lo sé. ¿Vale? A lo mejor se trata de no empezar con una página web y empezar con algo más sencillo. Pero es que eso hasta que no hablamos con los clientes no lo vamos a descubrir. ¿Vale? Y la tercera perdón el cuarto consejo dentro de las entrevistas es fijaos esto no es un interrogatorio. ¿Vale? Cuando estamos hablando de entrevistas que es algo formal parece que estamos hablando de muchas preguntas muchas preguntas. No, no esto no es un interrogatorio es algo yo prefiero hablarlo o prefiero denominarlo como os dije antes un café con o un diálogo con o una charlita con la cara que hay que poner en las entrevistas que dicen los expertos los emprendedores que cuál debe de ser nuestra cara en las entrevistas esta de aquí ¿Vale? ¿Habéis visto cómo son los ojos? Grandísimo ¿Cómo son las orejas? Más grande todavía ¿Y la boca? Chiquitita Si yo hablo más que el cliente chungo Esto no es una entrevista al final se está convirtiendo en una charla de venta ¿Sabéis lo que pasa? Que estamos acostumbrados a todo lo contrario y lo que te pide esta metodología es tío, escucha y pregúntale por sus problemas ¿Cree que a la gente no le gusta hablar de sus problemas? Tío, nos encanta a todos hablar de nuestros problemas ¿El qué? Y nos encanta que nos escuchen Que nos escuchen Que le contemos por qué está la cosa mal Tío, lo que os he contado de Amazon de 80.000 paquetes de un comercio escucharlo y no convencerlo de qué es lo que hay y qué es la ola que viene y o te adapta o te muere no, no, no escucharlo escucharlo simplemente escuchar ese comercio qué está haciendo y además preguntarle y bueno y qué estáis haciendo para intentar combatir esto escucharlo porque a lo mejor resulta que tienen sus estrategias y esas estrategias para mí son súper útiles si yo le quiero ofrecer en el futuro un portal web porque esas estrategias las tengo que conocer ¿no? Sí o no pienso ¿vale? Con lo cual escucha, activa esta cara esta cara ¿vale? en definitiva ya lo hemos comentado identificar el comportamiento del cliente identificarlo tenerlo muy claro y a partir de aquí ya lo hemos hablado lo que se llaman las pains y las gains es decir esos objetivos esos beneficios que busca el cliente y esos dolores ¿vale? si hacemos esa traducción literal las pains en inglés es dolor ¿qué le duele al cliente? aquí nos manda alguien un poquito lejos tú le preguntas a un cliente de un comercio ¿a ti te duele? y siendo en cada hipote te dirían un borderío probablemente ¿sabes? probablemente te sortarían un borderío no no son los dolores son las incomodidades las insatisfacciones esos temas que no están del todo bien resueltos ¿vale? eso es lo que tendríamos que recoger en esa acción fijaos algunas preguntas bueno pues ¿cuáles son las cosas que le hacen infeliz o soluciones actuales que no le satisfacen o aspectos que impiden su compra fundamental tan importante porque compra la gente es porque no compra y hoy en día hay comentarios básicamente de todo en internet hay comentarios de todo ¿vale? y es información útil pues más información útil es preguntarle a la gente por qué no lo compra ¿por qué tú no tienes una página web? ¿no hemos planteado alguna vez preguntarle eso a alguien? ¿le hemos preguntado a alguien por qué no tienes presencia en redes sociales? a mí me comentan por ejemplo que no saben después que van a escribir en la página de un bar ¿yo qué hago con un blog después? yo no tengo tiempo para escribirlo para... bueno pues sí el problema es que le va a la solución correcta claro a lo mejor no es un blog su solución a lo mejor es otra cosa ¿vale? fijaos que yo por ejemplo en temas de bares creo que es mucho más útil más que yo pienso que el que no está en internet ya hoy en día no está en el mundo vamos a partir de la base o sea que yo creo que en eso estamos todo el mundo de acuerdo tío a lo mejor es mucho más útil que tú lo hagas una gestión en determinados portales tipo trias, visor etcétera etcétera mucho más útil que a lo mejor tener una página súper completa con blogs con no sé qué a lo mejor es mucho más útil eso ¿tú ibas a comentar algo? vale nada, nada ha sido simplemente un... que está ahí incómodo bueno fijaos esta sería la primera pata pero aún así ya nos queda poco órdenalo en ranking fundamental esto de los rankings es fundamental tío no todo es igual de importante es que no todo es igual de importante os lo dije antes con el tema del coche probablemente si hiciéramos aquí las variables de por qué hay gente que compra un coche u otro pues probablemente alguno me diría y por el consumo por el no sé qué tío pero al final ¿de verdad miramos el consumo para elegir? yo creo que el color es más importante que el consumo el color la marca es más importante que el consumo ¿seguro? en mi caso en mi caso el tamaño del maletero es lo más importante de un coche porque no cabe nada en el coche hasta que no tengáis niños no os vaya a dar cuenta es increíble cómo se puede ocupar algo que yo creía que era tío qué pedazo de maletero tengo un mojón para mí ¿vale? todo todo imposible imposible bueno ahora sí podemos decir que lo conocemos un poquito más después de haber hecho unas entrevistas es raro que no me preguntéis cuántas entrevistas hay que hacer ¿vale? aquí no buscamos el número exacto esto no es un cuestionario si tuviéramos un cuestionario pues diríamos el intervalo de confianza vamos a buscar ¿habéis dado estadísticas? olvidado de eso fíjate que yo vengo de la universidad os digo olvidado de todo eso ¿vale? aquí lo que vamos a buscar es respuestas repetitivas si yo veo que después de hablar con tres o cuatro clientes más o menos todo el mundo va por la misma opción tío uno efectivamente dado con un segmento de clientes que se comporta de forma similar y ya es importante y dos pues más o menos tengo las pistas de por dónde va el tema ¿vale? más o menos tengo las pistas con lo cual número de entrevistas José Sánchez que viene luego a la tarde os dirá hay que hacer 20 entrevistas él es expeditivo en el número yo yo soy mucho más económico en las entrevistas si yo con tres o cuatro veo que todo el mundo más o menos me va dando las mismas pistas tío va por el lado acertado ahora si yo después de tres o cuatro veo perfiles totalmente diferentes aquí pasa algo aquí pasa algo o me he equivocado de segmento de clientes o las preguntas que estoy haciendo son las malas por eso digo o son segmentos diferentes o las preguntas que estoy haciendo no son las correctas ¿vale? ¿tu producto puede ir orientado a empresa en general que cada uno tenga su opción que no va a ir a ver? claro ese es el tema con lo cual fijaos sí María ¿qué más útil segmentar por problemas de clientes o por sector? fíjate en la pregunta ¿qué es más útil? segmentar por problema de clientes o por sector ¿qué pensáis? vamos a ver mi respuesta es que yo siempre he dicho pues hostelería por una parte sector de la moda por otra no sé cuánto pero a lo mejor me estoy equivocando en el planteamiento claro a eso me refería con la segmentación cuando veíamos la diapositiva de los flamencos ¿la tenéis en mente? ahí había flamencos mayores pequeños hombres o sea machos hembras crías flamencos viejos claro ¿qué es lo que estábamos buscando? comportamientos similares entonces ¿todos los establecimientos de hostelería se comportan igual? por poner un ejemplo ¿se comporta exactamente igual? a ver un va tradiciona de aquí de Chiclana o en Cádiz me da igual ¿el qué? fogón de Mariana no, más tradiciona más de toda la vida ¿se comporta igual van las palomas? no sé si conocéis las palomas y la ensaladilla amarilla ¿el Pimpa? el Pimpa aquí en Chiclana ¿se comporta igual el Pimpa en Chiclana que a Poniente de Ángel León? ¿son los dos restaurantes? claro pero entonces ¿por qué utilizamos una segmentación que es hostelería? si la hostelería hay de todo el Pimpa a 3,4 euros ¿sí o no? es así o sea tú lo tienes bien no porque pasa por allá diario ah bueno me lo han contado me lo han contado eso me lo han contado son los alcohólicos de Chiclana son los alcohólicos de Chiclana y entonces las variables INE que una de las variables puede ser sector de actividad pues puede que en mi caso no sea útil puede que en mi caso no sea útil cementar por ahí totalmente totalmente entonces lo que estamos buscando precisamente son esos comportamientos similares ¿vale? entonces ante la respuesta ¿qué segmentamos? ¿por sectores o por problemas? ni por sectores ni por problemas segmentamos por comportamiento por eso es tan importante esta diapositiva porque vamos a segmentar por comportamiento por gente por empresas que se comporten de la misma manera y a lo mejor resulta que hay empresas que se comportan de la misma manera siendo de aeronáutica y de restauración y me da exactamente igual porque yo lo que busco es un comportamiento similar ¿vale? es verdad que de la otra forma es mucho más fácil de localizar localizar empresas por sectores es fácil voy a una base de datos fin voy a un directorio de empresa fin pero de verdad creo que os lo dije al principio nadie dijo que esto era fácil nadie dijo que esto era fácil precisamente porque no es fácil hay que trabajarlo muy bien ¿vale? bueno y ahora que lo conocemos ahora sí que es el momento de diseñar mi producto mi servicio ahora sí esa parte del taller que yo decía diseña la medida claro ahora sí es el momento de diseñar cuando yo ya conozco muy bien al cliente fijaos que en el esquema que hicimos en el VAR nosotros habíamos diseñado el VAR antes de conocer al cliente pues no el momento de diseñar es ahora ahora sí es el momento de diseñar y fijaos aquellos que conozcáis Canvas el modelo de negocio al final lo que estamos poniendo es una lupa sobre la casilla de segmento de cliente que es la que en Canvas está a la derecha y en el centro propuesta de valor eso es lo que estamos haciendo los que conozcáis Canvas los que no conozcáis Business Model Canvas podéis buscar en Internet un montón de información porque es que hay información a punta pala porque es una herramienta que nació en el mundo del emprendimiento ojo y de la universidad aunque siempre se nos achaque digamos a la universidad de que las cosas que son muy académicas bueno pues Canvas para que lo sepáis es el resultado de una tesis doctoral Canvas no surge como una idea cualquiera sino surge como una tesis doctoral de un señor en Estados Unidos ¿vale? bueno pues lo que estamos haciendo es una lupa en esas dos casillas y esto es lo que estamos buscando y ya os lo comenté antes una vez que ya tenemos muy claro esa parte de la derecha de segmento de cliente pues no se trata más que incluir funcionalidades que generen beneficio es decir que de alguna forma resuelvan cuáles son los objetivos del cliente si mi cliente lo que está buscando es vender más ¿cómo puede ayudar mi página web a que venda más? difícil ¿eh? muy difícil claro si yo no he hecho las preguntas correctas y yo no sé cuáles son sus estrategias de venta difícilmente voy a diseñar una página a la medida de sus estrategias haré una página más pero si yo ya previamente he preguntado ¿cómo hacen las estrategias de venta? probablemente tenga muchísimas más opciones de acertar con lo que está buscando probablemente estemos acertando mucho mejor ¿lo veis? y a partir de aquí fijaos pues básicamente se trata de determinar el producto o servicio como la suma de una serie de funcionalidades no al revés es decir mi producto y mi servicio va a ser la suma de una serie de funcionalidades mi producto por deciros algo es financiable incluye estrategias de tal y sirve para cual y ese es mi producto yo no vendo páginas web yo vendo otra cosa yo vendo otra cosa no os voy a desvelar lo que va a dar José con estrategias de océanos azules pero en estrategias de océanos azules precisamente lo que se trata es de darle una vuelta a lo que estamos haciendo se trata de hacer una propuesta de valor totalmente diferente entonces aquí no quiero entrar mucho porque en el taller de esta tarde o la conferencia de esta tarde vais a trabajar todo esto es decir cómo desarrollo una propuesta de valor realmente diferente a las demás ¿vale? y luego hace pruebas a bajo coste en el menor tiempo posible ¿veis este señor qué es lo que está haciendo? recogiendo tique de metro y sacándolo por el otro lado ¿lo veis? esto es un experimento a bajo coste pues esto es lo que tenemos que hacer pruebas a bajo coste es decir prueba con un cliente prueba con dos y antes de montar el torno entero mira que efectivamente la gente acepta la solución que le estáis proponiendo ¿vale? y se nos olvida se nos olvida porque sabéis que en Andalucía somos barrocos queremos tenerlo todo perfectamente terminado con lacito hasta el último detalle tío ¿cómo voy a hacer una prueba si no tengo terminado mi producto mi servicio? hazla haz la prueba y luego decidimos si merece la pena seguir o dejarlo ahí sabéis que toda la filosofía que está detrás de esto o toda la metodología es Lean Startup que tiene una frase que es demoledora fracasa rápido fracasa barato y eso es lo que estamos buscando un fracaso rápido y barato porque si aquí me doy cuenta que la gente no acepta mi prueba pues tíralo a la basura fin fin claro ese esfuerzo que tú decías tío ¿cómo voy a alquilar yo páginas web si eso se necesita una infraestructura tremenda? tío pruébalo y de verdad dime si hace una falta una infraestructura o simplemente se trata de hacerlo a bajo coste que se puede os pongo un ejemplo de experimento a bajo coste que es el típico experimento que es todos los libros de emprendimiento a ver si me acuerdo cómo se llamaba la empresa era una empresa que vendía zapatos zapatos por internet la primera empresa que vendía zapatos por internet ¿el qué? zapos zapos ¿vale? zapos es una empresa que es la primera empresa que vendía que vendió zapatos por internet ¿sabéis por qué? porque todas las empresas que vendían zapatos tenían una hipótesis y es que por internet no se puede vender zapatos ¿sabéis por qué? porque la gente necesita probarse un zapato antes de comprarlo y comprar un zapato por internet me genera un montón de incertidumbre y un montón de miedo ¿vale? bueno pues ¿qué es lo que hizo el de que experimento a bajo coste hizo zapos? zapos hizo lo siguiente fue a los comerciantes de alrededor de su casa las tiendas de zapatos de alrededor de su casa y le dijo oye voy a vender tus zapatos en mi página web y le hizo foto a los zapatos que vendían los comerciantes las tiendas de alrededor creo que eran tres o cuatro tiendas nada más no pensáis que muchas más tres o cuatro tiendas alrededor de su casa hizo foto a los zapatos que vendían y los vendía en su página web ¿y qué le permitió? claro ¿qué le permitió esto? bueno pues tener un catálogo de zapatos que no era suyo que eran de las tiendas ¿vale? y entonces a partir de aquí ¿qué es lo que se dio cuenta? pues que había determinados modelos donde sí se vendían zapatos y otros modelos que ni de coña había determinados perfiles de clientes que sí compraban zapatos por internet y otros que ni de coña ¿vale? y fijaos que el experimento era hago foto y vendo el zapato que si alguien hacía un pedido ¿qué es lo que hacía el tío? el tío bajaba de su casa iba a la zapatería le pagaba el zapato y lo mandaba por correo ¿eso es un experimento a bajo coste? tío decirme si no es a bajo coste decirme si no es a bajo coste ¿y qué le permitió? conoce cuál es el perfil de gente que sí compraba zapatos por internet entonces cuando montó la tienda online de zapatos la primera hoy en día todo está ya mucho más rodado pero cuando montó la primera tienda de zapatos tío vendió los modelos que efectivamente sí se podían vender vendió los modelos que efectivamente tenían demanda ¿vale? ¿lo veis? entonces tenemos que experimentar a bajo coste no, no, duda vamos a ver ¿cómo descubre esa persona el perfil de cliente? a ver por favor ha sido hombre o mujer de diferente edad ¿no? y en vez de diferente modelo de zapatos y me pregunto el tema de la solución que pronto ha sacado en las tiendas era cambio de vida por fin en la tienda ¿no? a ver claro a ver yo no quería entrar en el ejemplo pero efectivamente él lo que quería ver era qué porcentaje de gente devolvía zapatos porque no le quedaba bien cuánto le costaba eso qué incremento en el precio de venta tenía que poner para compensar esos costes pero fijaos no he querido entrar tan en detalle del ejemplo de zapos pero con esto os quiero decir que qué es lo que hubiéramos hecho nosotros con el esquema habitual montamos una tienda online compro un inventario de zapatos y ahora o incluso a lo mejor hoy en día está todo ya mucho más rodado en vez de un inventario de zapatos hago acuerdos con no sé cuántos fabricantes para que vendan mis zapatos tío pero es que son más costosos es que son más costosos y cuesta más tiempo y cuesta más dinero el ejemplo de un bar o un restaurante que primero tiene que llenar el almacén y según lo que vayan consumiendo va viendo lo que la gente quiere claro esa sería la idea esa sería la idea entonces verás esto yo tengo un amigo que se llama Javi Benítez que tiene una empresa que es Animarte y tú dices Quillo Julio me dicen tú todo lo que cuenta ahora eso es verdad es emprendimiento para pobres eso ha existido toda la vida de Dios aunque tú lo llames Lean Startup y no hay que no hay cuánto claro emprendimiento para pobres sí esto es emprendimiento para empezar con el menor los menores recursos posibles que sinceramente el 99% de nosotros empezamos con proyectos donde al final estamos nosotros y tenemos 24 horas al día y el tiempo de verdad que no hay más ¿eh? nuestro tiempo es el qué? fin entonces ¿por qué son útiles estas metodologías? porque realmente requieren de mucho menos recursos mucho menos recursos en tiempo y en dinero desde mi punto de vista ¿eh? bueno y ajustar a través de los experimentos ajustar ajustar hasta que encaje ¿vale? ya voy acabando ahora sí porque os voy a dejar casi un turno de 5 minutitos esto es lo que os proponía yo traigo aquí plantilla no sé si lo que os he dicho si dará para todo el mundo yo creo que sí traje como 20 copias pues pensaba que no no íbamos a hacer tanto yo creo que sí que va a dar para todo el mundo pero hay un montón de información en internet muchísima muchísima información y de todas formas os voy a dejar mi correo electrónico porque si queréis la presentación o queréis que os mande más información de todo esto que os he dicho no tengo ningún problema en escribiros y en mandaros lo que queráis ¿vale? bueno pues fijaos recordad todo esto se hace porque lo importante aquí no es vender en esta fase de trabajo el que buscar aquí un taller de técnicas de venta pues se ha equivocado porque yo no soy de marketing yo soy de dirección estratégica esto es un taller de diseño de producto y de servicio y aquí lo importante en esta fase es aprender de lo que el cliente necesita eso es lo que estamos buscando buscando verdaderamente qué es lo que el cliente necesita este señor a lo mejor no lo conocéis pero es el padre de toda la dirección de empresas Peter Draker un montón de cosas y este hombre sí ya estoy casi listo este hombre decía que el cliente es el que determina que es un negocio porque sólo el cliente fijaos es quien pone su disposición a pagar por un producto o servicio claro lo dijimos al principio ¿por qué fracasan las empresas? porque no tienen cliente porque no tienen cliente entonces esto es un método que aunque no te asegura el 100% de éxito y os lo dije al principio esto no es una fórmula mágica fórmula mágica no existe no existen los atajos pero sí que es un método que te permite reducir mucho más el riesgo del lanzamiento de un producto o un servicio nuevo hombre si vosotros lleváis ya 10 años trabajando en el desarrollo de páginas web y conocéis muy bien a los clientes os podéis saltar todo esto pero si queréis iniciar una nueva línea de negocio y os estáis planteando cómo empezarla esta es vuestra metodología esto es lo que tenéis que intentar son los pasos que os sugiero que sigáis vale y por último recordad empezamos pequeñito aunque pensemos en grande pero hay que empezar en pequeñito hay que empezar con lo que tenemos vale Javi Benítez este que os digo sabéis que el mito de Apple es que nació en el garaje de los padres de este y yo no pues Javi Benítez dice que en Cádiz no vamos a tener nunca emprendedores grandes porque como no hay aparcamiento como vamos a sacar grandes emprendedores vale como no hay aparcamiento no podemos sacar grandes emprendedores pero todas las empresas empezaron en pequeñitos ¿sabéis cuántas botellas de Coca-Cola vendió Coca-Cola el primer año? porque también allí están en el sitio claro allí es que tienen el ecosistema pero allí también tienen muchas más competencias allí también tienen muchas más competencias esto todo tiene sus pros y sus contras tienen financiación los proyectos buenos de verdad que no es tan fácil te lo digo porque yo ya tengo he contactado con varias personas que han estado allí y dicen que aquello es un mar súper competitivo donde hay mucha gente es verdad que hay muchas oportunidades pero a la vez también tienes que competir con los mejores en las startups todos son pegas claro después todos son pegas que os estaba contando que ¿sabéis cuántas botellas de Coca-Cola vendió Coca-Cola en su primer año? nueve botellas al día nueve botellas al día Coca-Cola entonces hay que empezar en pequeñito no os olvidéis esto es poco a poco prueba ensayo-error prueba ensayo-error no hay atajo no hay atajo en el mundo del emprendimiento en el lanzamiento de productos y servicios no hay atajo esto es constancia y método constancia y método no es fácil no es fácil pero yo no lo veo imposible ¿vale? de hecho tenemos un montón de ejemplos en la provincia de empresas que han salido bastante bastante rodadas y bueno nada más os dejo aquí mis datos de contacto ¿vale? ahí tenéis el perfil de Twitter de la cátedra de emprendedores no es el mío personal el de Emprenderuca por si queréis contactar con nosotros vía Twitter y tenéis también mi correo electrónico y mi enlace a LinkedIn y os animo a que me escribáis a que me pidáis cosas y vamos a vuestra disposición yo quiero agradeceros vuestra atención y sobre todo antes de que os vayáis os voy a dar una plantilla del valor de proposición Canva y si queréis que aprovechemos los cinco minutos ya que nos quedan que no nos quedan más por si tenéis alguna pregunta ¿vale? bueno pues gracias gracias aplausos 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 aplausos